la paciencia de todos ustedes y agradezco fundamentalmente a las personas de Altec y a toda la gente técnica que está trabajando porque sin ellos obviamente que esto no sería posible. La idea es que hoy podamos presentar nuevas medidas de cultura, nuevas medidas de apoyo y de financiamiento a todo el sector que se suman al programa Río Negro Más Cultura, pero antes de eso quería darle la palabra a la señora gobernadora que nos está acompañando en este día. Bueno, muy buenos días a cada uno y cada una de ustedes, es un placer compartir esta reunión así como la estamos pudiendo realizar a la distancia, pero queríamos tener una suerte de cercanía a la hora de presentar y que no les llegara simplemente un formulario o un papel porque en el espectro de preocupaciones que tenemos desde el gobierno provincial en estos tiempos tan particulares, ocupa un lugar muy especial todo el sector de la cultura que de por sí en tiempos normales tiene un fuerte desafío para combinar su arte con la generación de recursos para vivir, lograr esto de que las actividades culturales sean consideradas y enmarcadas como actividades productivas. Decía, ya de por sí en tiempos considerados normales tenemos una dificultad, en estos tiempos tan particulares, de tanta restricción, por supuesto ustedes son un sector fuertemente afectado. El año pasado con Ariel, cuando todavía no era Secretaría de Estado como es hoy que la hemos jerarquizado, pensemos que la Secretaría de Estado tiene rango de ministerio y forma parte del gabinete provincial para que comprendan la relevancia que tiene desde nuestra perspectiva toda la actividad cultural, el año pasado decía diseñamos una herramienta que se llama Río Negro Más Cultura con el fin de acercarnos a ustedes y de trabajar juntos en estos tiempos de pandemia. Nos ha demostrado esta herramienta eficacia y entonces queremos dotarla de más recursos este año, que es el programa que vamos a presentar, además de otras líneas de trabajo que estamos diseñando para estos tiempos donde a ustedes les cuesta mucho encontrarse con su público o donde los lugares de venta de sus productos están cerrados, limitados, restringidos como tantos otros espacios de comercio. Así que quiero que sepan que no están solos, que estamos juntos, que aquí estamos muy sensibilizados con el duro momento que ustedes atraviesan y bueno, tenemos ahora la oportunidad de contarles de qué se trata esta propuesta cultural. Vamos a invertir en cultura, lo estamos haciendo en cine, como una propuesta novedosa de nuestro gobierno, de esta etapa del gobierno de Juntos Somos Río Negro, porque ya veníamos gestando una ley de cine con Ariel años anteriores, cuando a mí me tocaba ser ministra de Turismo, Cultura y Deporte, bueno, lo pudimos concretar en esta etapa, y como el área de cine, también otras áreas tendrán su financiamiento específico. Así que, para no demorarlos más, yo le diría a Ariel que empecemos a contar un poquito el programa. Sí, bueno, en el mismo sentido que contaba la gobernadora, nosotros el año pasado diseñamos Sofía Negro Más Cultura, y fue un programa que pudo llegar a casi 10.000 hacedores culturales de toda la provincia, a sus familias, que tiene la finalidad justamente de fortalecer todo el entramado cultural, sobre todo teniendo en cuenta que la cultura es trabajo. Entonces, para nosotros era justamente una primera experiencia, era la posibilidad de, en plena pandemia, tener que diseñar una herramienta. La hicimos a esa herramienta, y todos ustedes lo saben, con los aportes de todos ustedes, pero también con una velocidad que era inusitada para ese momento. Tuvimos que responder rápidamente, y por supuesto que en esa respuesta hubo errores y hubo sectores a los que no pudimos alcanzar. En eso tenemos que ser claros y sinceros. Por eso este año yo estoy muy contento, porque tenemos un año de experiencia, porque hemos hecho un gran aprendizaje. Entonces, la edición Río Negro Más Cultura 2021 es una edición mejorada, es una edición corregida, es una edición que incorpora nuevos sectores, sectores a los que no habíamos llegado, y sobre todo también esta posibilidad de tener ahora una Secretaría de Estado, por lo cual eternamente agradecido, señora Gobernadora. Muy felices que estamos con eso, sí. Eso nos ha dado una agilidad y nos ha dado la posibilidad de incrementar los presupuestos, por lo tanto aquel presupuesto de casi 9 millones de pesos iniciales en 2020, hoy son más de 13 millones, y la verdad que nos da un respiro mucho más grande y una posibilidad de trabajar que va a beneficiar indudablemente a todos los que participen del programa. En esta edición 2021, que se lanzó hace apenas unas semanas, desde Roca para toda la provincia, ya tenemos vigentes 5 convocatorias, una que tiene que ver con el teatro, otra que tiene que ver con la danza, otra que tiene que ver con los músicos y los técnicos, otra que tiene que ver con los espacios culturales y otra que tiene que ver con títeres. Además, ya empezamos a trabajar con las articulaciones municipales, empezamos a recorrer la provincia, visitando diferentes municipios, vamos a ir articulando y generando programas específicos para los municipios de acuerdo a las necesidades de cada una de las localidades. Así que, insisto, este es un programa que va a permitirnos trabajar mucho mejor de lo que lo hicimos el año pasado y por eso estamos aquí hoy haciendo esta presentación. Así que, si puede ser, Cristian, que es el administrador, empezamos a compartir la pantalla como para ir contándoles a todos ustedes cuáles son estas nuevas medidas que se van a incorporar al programa Río Negro Más Cultura, en algún caso, y en otros que van a permitir que ustedes vayan, como decía la gobernadora, sumando nuevas herramientas para que todo el sector cultural se pueda ir incorporando en esta época que nos está tocando vivir. Así que, bueno, lo primero que decíamos, que son líneas de apoyo y de financiamiento, van a encontrar, nos vamos a encontrar hoy con una primera propuesta que tiene que ver con el programa Río Negro Más Cultura y luego con otras que vamos a ir desarrollando despacito. Si podemos pasar, como les decía, el programa Río Negro Más Cultura es un programa de fortalecimiento y acompañamiento al sector cultural y estamos presentando lo que sería la sexta convocatoria en apenas 15 días, es una convocatoria audiovisual, una mirada, una locación. Se van a seleccionar 20 series fotográficas, cada una de esas series va a recibir 20.000 pesos, 20 series audiovisuales, cada una de esas series va a recibir 25.000 pesos. Pueden participar, por supuesto, fotógrafos, pueden participar gente del campo audiovisual en su totalidad. La intención es que todas estas producciones vayan a los contenidos de lo que es la página de Field Commission que estamos construyendo. Hay una política audiovisual muy fuerte en la provincia de Río Negro que busca la consolidación de todo el sector, pero sobre todo la generación de puestos de trabajo y de que todos aquellos recursos humanos que se están consolidando y que se están formando en la provincia, en diferentes escuelas de cine, en diferentes, inclusive, escuelas secundarias que tienen terminalidad audiovisual, puedan tener oportunidades laborales en la provincia y no tengan que estar migrando hacia otros lugares. Así que esta ha sido una de las convocatorias que tuvo muchísimo éxito el año pasado. Nosotros extendemos la cantidad de proyectos que vamos a, estamos hablando de 40 proyectos que van a ser receptores de un aporte económico, pero también entendemos que puede haber más proyectos justamente por la cantidad de producción que tiene la provincia. Bueno, tenemos preparado ya el equipo para ir acompañando esos proyectos y que haya una segunda convocatoria, una próxima convocatoria también para aquellos proyectos que puedan llegar a quedar sin lugar en esta primera ocasión. Es una propuesta que va a estar abierta hasta el 28 de junio, es decir, que hay tiempo de producir, hemos estado acompañando ya el sector, pero insisto, todos aquellos que tengan alguna consulta o alguna idea en desarrollo o en producción, pueden comunicarse con nosotros para poder participar ahora o participar de las próximas convocatorias. Ahí abajo en cada una de las pantallas van a ver que dice cultura.rionegro.gov.ar, en esa página se van a encontrar, también es una página nueva gobernadora, esto también es gracias a que tenemos Secretaría de Estado, en esa página se van a encontrar con toda esta información que estamos hablando hoy. Pasamos a la próxima, el Fondo de Desarrollo Cultural. Acá arrancan las nuevas herramientas que no tienen que ver, las nuevas viejas herramientas que no tienen que ver con el Más Cultura, sino que es parte también de todo lo que venimos haciendo en la Secretaría. El Fondo de Desarrollo Cultural es un programa que lo venimos haciendo desde que la gobernadora fue ministra, en ese momento estaba diseñado ya para poder aplicarse durante dos convocatorias anuales, es lo que vamos a hacer ahora, una convocatoria que lanzamos en mayo y otra que vamos a lanzar en octubre. Se seleccionan 20 proyectos con un financiamiento o una posibilidad de recibir 50.000 pesos cada uno de esos proyectos. Y aquí es importante hacer un subrayado o un resaltado. Nosotros tenemos por un lado el Más Cultura, que va generando convocatorias y que esas convocatorias son específicas a cada una de las industrias creativas, de las industrias culturales, de las disciplinas artísticas. Pero a pesar de eso, hay mucha gente que tiene su propio proyecto y se queda fuera de esas convocatorias porque el proyecto tiene otro tipo de características o tiene otro tipo de rescate o hay algún tipo de asociativismo dentro del proyecto que deja fuera una parte en esas convocatorias que ya existen del Más Cultura. Entonces la oportunidad de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes, de poder presentar su propio proyecto es esta. El Fondo de Desarrollo Cultural busca justamente que todas aquellas personas que no pueden ingresar en las convocatorias tengan una oportunidad de presentar su propio proyecto. Pueden participar hacedores y hacedoras culturales independientes. Pueden participar asociaciones, instituciones. La idea es que busquemos proyectos de articulación, busquemos proyectos de asociativismo que puedan fortalecer el entramado cultural, que puedan dinamizar el trabajo de las instituciones, porque estamos convencidos que una sociedad que se organiza puede responder mejor a los problemas comunitarios. Así que para eso es esta herramienta. Insisto, en la página cultura.rionegro.gov.ar van a encontrar los formularios, hay una guía muy clara para poder desarrollar el proyecto. Hay personas que vienen y dicen, yo tengo una idea y no sé cómo escribirla. Bueno, en esa guía que se van a encontrar van a tener las preguntas necesarias para que en la medida que respondan esas preguntas van a poder tener el proyecto armado y poder presentar todo esto al Fondo de Desarrollo Cultural. Así que está en inscripción abierta. No hay un tope en la inscripción, sino que vamos a seleccionar 20 proyectos en la medida que se sigan sumando. Llegaremos a la próxima convocatoria de octubre y hay otros 20 proyectos. La idea es que en total, durante todo el año, 40 proyectos sean acompañados por este Fondo de Desarrollo. Vamos a la siguiente, por favor. Crear cultura. Bueno, ahí para nosotros también. Esto es muy importante. Es la nueva presentación de los créditos. Ya lo habíamos hecho cuando la gobernadora fue ministra de Turismo, Cultura y Deportes en el año 2018. En aquel momento entendíamos, como entendemos ahora, que hay necesidades que tienen que ver con el financiamiento de la cultura. Acá estamos hablando ya no de subsidios, ya no de aportes, sino que estamos hablando específicamente de créditos que van destinados al sector cultural, pero que tienen una tasa del 15%. que, si ustedes me permiten, y esto va por cuenta mía, con la inflación actual que tenemos, devolver a tres años el 15%, devolver menos de lo que te están prestando. Como ven en pantalla, van a ver que hacedores pueden participar. Hacedores culturales independientes, formalizados. Es decir, eso que tienen que tener como mínimo un monotributo, y van a poder recibir un crédito de hasta 300.000 pesos, con una tasa del 15% y a tres años de cuotas, con posibles de pagar cuotas hasta tres años. Instituciones culturales hasta 500.000 pesos, y pymes hasta un millón de pesos. Son tres líneas que ustedes van a poder consultar en la página de CREAR directamente, que es la Agencia de Desarrollo del Ministerio de Economía de la provincia, o, si quieren, pueden también ingresar por cultura.rianegro.ar, y se van a encontrar el banner que dice CREAR CULTURA, y ese los lleva directo al otro para que puedan realmente sacarse todas las dudas. ¿Para qué se puede usar este crédito? Un hacedor cultural independiente lo puede usar para comprarse una guitarra, lo puede usar para cambiar una computadora, una institución puede comprar una consola de sonido, puede mejorar el piso del estudio de danza, puede cambiar el equipo de música de ese estudio, una pyme, pienso en una editorial, tal vez quiere cambiar algún tipo de impresora, para imprimir otro tipo de libros, bueno, hay una cantidad de posibilidades que tienen que ver con la compra de insumos, digamos, de instrumentos, de cuestiones que se usan específicamente para el trabajo, o también para el desarrollo del lugar donde se trabaja. Así que realmente creo que son una excelente herramienta estos créditos, en un momento donde tenemos una posibilidad también de crecer, donde realmente a todos nos ha costado readaptarnos a esta nueva normalidad, nos ha costado fundamentalmente convertirnos, piensen ustedes que antes nosotros los que trabajábamos en cultura utilizábamos las redes sociales solamente para publicitar lo que íbamos a hacer o lo que estábamos haciendo. Hoy el escenario de la cultura está también en las redes sociales. Entonces también podemos mejorar desde ahí todo lo que tenga que ver con la conectividad, todo lo que tenga que ver con la parte de computación, así que yo los invito a que buceen en estos créditos porque realmente me parece que son una oportunidad muy, muy interesante para aquel sector de la cultura que ya está formalizado. Para los que no están formalizados tenemos, como decimos siempre, Río Negro Más Cultura, que es una herramienta también importantísima para seguir trabajando y que la economía y la cultura no sufra tanto como ha tenido que sufrir en estos últimos tiempos. Vamos a la última placa y ahí vamos a ver las becas, conectarnos. Que esto, permítame decir, gobernador, que yo le agradezco esta idea que ha tenido porque realmente es la posibilidad de que 500 familias tengan una conexión a internet, tengan la posibilidad de que con esos 5.000 pesos que van a recibir, pagar durante 3 meses una conexión de 20 megas que va a permitir que los alumnos, los estudiantes, perdón, de escuelas o no, o de talleres o de cursos, o simplemente estudiantes que tienen un profesor particular, puedan seguir trabajando, puedan seguir estudiando, puedan seguir formándose. Esto tiene dos puntas fundamentales que son beneficiosas. Por un lado, esas familias que van a recibir este dinero van a tener 20 megas las 24 horas del día. Si no hay conexión por la zona en la que viven, por lo menos van a poder comprar un paquete de datos para tener en el celular y el estudiante va a poder seguir estudiando, formándose. Y si no van a tener los 20 megas las 24 horas del día, cosa que va a ser utilizado no solamente para formarse en educación artística, sino que también se va a formar, va a poder seguir la escuela, va a poder seguir conectado en otro tipo de actividades. Y eso me parece que es súper importante. El otro lado de esto es la ventaja que le vamos a ofrecer a los profesores, a los maestros, a los docentes de esos alumnos, de esos estudiantes, porque lo que pasó el año pasado es que muchos docentes que pudieron conectarse y pudieron adaptar sus programas y pudieron adaptar los contenidos de esos programas a la virtualidad, igual se quedaban sin alumnos porque los alumnos no se podían conectar. Y al quedarse sin alumnos se quedaban sin matrícula, se quedaban sin cuota, se quedaban sin sueldo, se quedaban sin trabajo. Entonces estos docentes ahora van a certificar que estos 500 estudiantes van a estar cursando durante tres meses, julio, agosto y septiembre, a través de las redes y vamos a estar nosotros garantizando así que siga el trabajo para todos ellos y que los estudiantes puedan seguir formándose. Por último, a la última placa, ¿por qué hacemos todo esto? Porque para nosotros más cultura significa más oportunidades y es más trabajo para todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad señora gobernadora y a disposición de todos ustedes. Bueno, felicitaciones Ariel y un cariño para todos ustedes. Esta es la primera vez que combinamos una transmisión por streaming y esta gran reunión, esta asamblea que tenemos a través de esta herramienta que es el Zoom. Así que ahí los estoy viendo a muchos conocidos, queridos artistas de la provincia. Es un placer verlos, recordarles también que en algunos casos los que están formalizados pueden acogerse a beneficios que están previstos para monotributistas o para otro tipo de contribuyentes y estos beneficios los pueden encontrar en la página de Economía de Río Negro. Es decir, pueden combinar las herramientas que tenemos desarrolladas desde Cultura con las herramientas y los beneficios que están previstos para afrontar y acompañarlos en este tiempo de pandemia y estos están expresados también en la página de Economía de Río Negro. Así que buscamos con esto que ustedes salgan adelante y que sus estudiantes y que sus artes se conozcan y podamos seguir creciendo como provincia. Ha sido un placer contactarnos, les dejo todo mi cariño y todo el respaldo del gobierno de Río Negro trabajando en conjunto en beneficio de todos para que nuestra provincia siga siendo este emblema de la cultura que hoy es. Muchas gracias.